Soy Rita la loncherita, la lonchera más amigable y saludable. Vamos a conocer el plato saludable de la familia colombiana, que representa cómo debe ser nuestra alimentación durante todo el día. Con frutas y verduras ayudamos a la digestión y hacemos feliz al corazón. Compartamos lo que trajimos con tus amigos para que vean que, con algo de cariño, la comida sabe más rica. Sobre todo si los alimentos son frescos y naturales. Muy cierto, por eso es importante consumir aquello que se cultiva en la región. Al estar más cerca, siempre va a estar más fresco y van a ser más baratos en el mercado. Muchas gracias, me encantan las frutas y las verduras. Niños y niñas, ¿cuántas veces al día hay que comer frutas y verduras? Cinco veces. Tres veces frutas y dos veces verduras. ¡Correcto! Mi profesor me dijo que las frutas y las verduras ayudan a que mis ojos estén sanos y vean mejor. Hoy hemos aprendido que debemos comer frutas y verduras cinco veces al día. Aunque me gustaría que pudiéramos aprender mucho más. ¡Claro! Por eso es importante consultar las guías alimentarias basadas en alimentos para la población colombiana en el sitio web del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y eso sí, poner en práctica todo lo que aprendimos hoy.